No tengo ni idea de cómo empezar este vídeo porque me han tocado los cojones. Resulta que ayer entré en mi cuenta del Elegido. Me entré en mi cuenta del Elegido a grabar la mejor serie del canal. Bueno, solo tengo una, pero voy a grabarla y resulta que cuando entro al Ultimate Team me sale esta mierda. Tu cuenta ha sido desautorizada. Contacta con los servicios de tu prima, la de Sports. Me cago en tu madre, así de claro. O sea, me han baneado la cuenta de Xbox y también, por si quedaba poco, la de Play 4 también me la han baneado. Dos por uno, jódete Robert, sí, jódete. Y lo que es más importante, nos han jodido la cuenta del Elegido. La verdad es que la cuenta de Play 4 me la suda. Tenía un equipazo guapo de la serie A, pero me la suda. Lo que más me jode es la cuenta de Xbox One. El Elegido se fue a la mierda. Todo lo conseguido que hemos hecho desde el principio del Elegido hasta el final, que estábamos ya en tercera división y si es que estábamos en la recta final con un equipazo de la bundes, pues todo... No, es que no lo puedo decir. Ha desaparecido. Sí, desaparecido. Me han baneado y a tomar por culo. Y digo yo, ¿qué he hecho para que me baneen? O sea, yo he comprado monedas, pero en el Elegido muy pocas. O sea, yo compro y al momento ya me compro los jugadores. Yo creo que me han baneado por la cuenta de Play 4, pero no sé por qué me banean dos por uno, tío. Baneame la de la 4. La de la 4, pues en la Play suelo jugar mucho. En Xbox solo la uso para el Elegido. Y para cuando hago Food Draft, pues porque salen leyendas. Pero en la Play juego mucho y me paso monedas. Sí, lo reconozco. Y ya me banearon una vez y me dejaron a cero monedas. Bueno, lo entiendo. Baneame esa cuenta, la de la Play 4, pero no me toques la de la Xbox, tío. Es que no me la toques. Me has jodido la serie. Me has jodido la serie. No me voy a poner mucho a llorar. No, porque yo sé que comprar monedas es ilegal. Y corremos el riesgo. Todos los que compramos monedas corremos el riesgo de que nos metan un baneazo. Así que no me voy a poner aquí en plan. Me han baneado. No, no, porque no tendría razón. Es como si tú vas a robar y te meten a la cárcel. Has robado, hijo mío. No llores, no llore. Has robado, te han pillado, jódete. Pues es lo mismo. Pero lo que me jode a mí es que me jodan las dos cuentas cuando yo sé que me han baneado por la Play 4, que es donde compro muchas, muchas monedas. En Xbox One solo compro y al momento ya las gasto. Así que ahí ha sido imposible. Pero el elegido desapareció. Que eso es lo que jode. O sea, me banean las dos cuentas. Si no tengo el elegido, pues me da igual. Pero es que esa cuenta es la de la serie. Y si es la de la serie, no la podemos continuar. A no ser que sigamos. Vamos a ver, chavales. Voy a hacer una votación popular. Es decir, os voy a dar unas cuantas opciones ahora para la serie del elegido. Y vosotros me tenéis que responder en este vídeo, en los comentarios, lo que queréis. O también, pues por Twitter me mandáis tweets, menciones ahí con Robert, ya sabéis mi Twitter. Pues me mandáis menciones y yo quiero saber qué es lo que queréis que haga con el elegido. A ver, una oportunidad es... Bueno, siempre va a ser la misma esta. Yo voy a crear una cuenta nueva y voy a intentar llegar a tercera división, que es donde nos habíamos quedado. En tercera división, justo superemos la cuarta y la estábamos para estrenar. Es decir, yo me creo una cuenta, llego hasta ahí y sigo con la liga, con la Bundesliga. Sigo con el mismo equipo y todo igual. ¿Esa es una opción? ¿Queréis eso? ¿O queréis que me quede en tercera? O sea, llegue hasta tercera y elija un touch de la serie A que va a salir la semana que viene. Y empezamos con la serie A, ya que la Bundes, pues la teníamos bastante avanzada. Y para no gastarla tanto, pues una nueva liga con un nuevo touch de la serie A que salga, pues lo elegiré yo. Pero elegiré uno potente. Ya tenemos dos, seguir con la Bundes o empezar con una serie A con un super touch. Y la tercera, que no creo que queráis esto, pero yo os la pongo para que tengáis más opciones. Dejar el elegido. Abandonar con la serie, es decir, borrón y cuenta nueva. Creamos una serie nueva, que sea jugando, porque el elegido es la única serie, los únicos vídeos que suelo estar jugando. Y si os gusta, que juegue al FIFA, ¿no? Que no solo sea Food, Draft, Paco, Benin. Pues eso, hacer una nueva serie jugando, pero que no sea el elegido. A ver, yo esta opción no la quiero. Porque el elegido es una serie que os gusta un montón y no creo que queráis que se vaya a tomar por culo. Pero bueno, yo os doy la opción y si lo queréis, pues así lo haré. Pero vamos, no creo que digáis eso. Así que ya sabéis, quiero que me reventéis abajo ahí a comentarios de lo que queréis. Si seguimos con la Bundes, lo dejamos tal cual estaba con la misma plantilla, íbamos a por lo que íbamos. O empezamos con una nueva liga, ya que estábamos muy avanzados con la Bundes, con la serie A y con un touch de elegido de la serie A potente. Y luego, por último, a tomar por culo el elegido y hacemos una nueva serie. ¿Qué queréis? Yo, mira, os voy a decir la verdad. A mí me gustaría empezar con una nueva liga. Empezamos con la serie A, me compro un buen potente touch y pues llegamos, a ver si llegamos hasta segunda, primera más o menos. Y solo nos quedaría otra liga importante por hacer, la League One. O sea, acabaríamos con la League One, ya hemos hecho todas las ligas potentes. Así que yo creo que esa es una opción muy buena. La segunda, pues continuar como está, vamos. Seguir con la Bundes, esa es la otra opción. Y la tercera, como digo, dejar el elegido. Yo no sé qué queréis decirlo y vosotros decidís. Yo elegiré lo que más reciba, en los comentarios, en Twitter, lo que más me digáis. Yo haré eso, os lo prometo. En vuestra mano está, chavales. Espero vuestro like sao de apoyo en este vídeo. Comentar eso por Twitter, por aquí abajo, lo que queréis. Y suscribiros si no lo estáis. Un saludo y nos vemos. Me cago en tu prima, EA Sports.